Son animados por... Son animados por... Son animados por... Son animados por... ...el recinto musical... ...llamando por la ciudadana. En este momento... ...enriba... ...de la sala secretaria... ...al voz de Estudar. ...el presidente... ...el presidente... ...el presidente... ...el presidente... ...para ganar la batalla. Cosa que el segundo huerto... ...estudió. Esta lucha se extendió... ...del 9 de 18 de febrero... ...en 1913. Huerto abonó sus mujeres... ...para entenderse... ...con los sublogados... ...y el prospecto de la ciudadela... ...formado en la pasada... ...de los Estados Unidos... ...y aprender... ...a Francisco Madero... ...y a José María Cruz González... ...mismos que renunciaron... ...a su congreso... ...el presidente de Sobrina... ...todando como presidente... ...todando como presidente... ...todando en las fuerzas... ...cuya gestión se prolongó... ...a las diez y cuatro horas... ...de la mañana... ...de aquel día... ...este nombró... ...un ministerio de gobernación... ...la huerta... ...conunció... ...y el gobierno huerta... ...se hizo cargo del gobierno... ...la huerta... ¡Gracias! Gobierno del General Victoriano Huerta Se propagaba la rebelión en contra de Victoriano Huerta bajo la acción del gobernador guahuilense Venustiano Carranza que dio a conocer el plan de Guadalupe en el 26 de marzo del 1903 en donde se acercaba con la primera guerra de la empresa en el consinazonarista, nos pude regresar al orden consinazonar mientras tanto, ahora está formando el primer gabinete por personajes respectivos que le fueron en cuenta